Malditas canciones, es el último trabajo del argentino Coti, quizás el alumno más aventajado de todos aquellos músicos argentinos que desembarcaron a finales de los 70 y los 80 en España. Lleva años instalado en lo más alto de las listas de éxito. Moris, Tequila, Calamaro, Wandichango, recedieron en el tiempo a Coti. Pues aquí los dejamos con un fragmento de su canción Nunca tendré tu amor. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Adiós señores, hasta mañana. Nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor. Sin hablarte, sin tocarte con la música, otra parte, sin probarte una nueva droga, sin poder cortar la soga, sin pasearte, reunígate y darte guerra por un rato. Sin creérmelo, un quijote, sin votar mi nuevo bote, sin regalarte, escuchas que te pinta, me cruzas, sin comer los mejillones, sin mostrarte los millones, sin hacerte cien canciones. Así nunca, 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 nunca tendré tu amor. Así nunca tendré tu amor.